Perro de la noche, Motherfuckers Perro de la noche, Motherfuckers Estás en busca de un lugar para ser Poder, se puede, espérate Vamos a reunir Todas las novedades Perro de la noche, Motherfuckers Perro de la noche, Motherfuckers Caminando, mujer de cerveza Esta calle es una cepa Vamos a llevar, vamos con la vaca Tira bien, tengo todos los malas No nos dejan atrás A este lugar En las noches podremos ser tarde 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 No nos dejan atrás No nos dejan atrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!